Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa Amar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, por las 9, por la mega CEP. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos, otro domingo de pura alegría. Hoy estamos a dos días de celebrar Halloween. Digo, para los que siguen esa tradición, pero hoy tenemos un programa de mucha alegría y nada de miedo. Con los cuentólogos hablamos sobre la muerte de una excreina de belleza y actriz luego de una cirugía estética. Asimismo, el productor de la película Sauna Freedom, Eduardo Verastegui, tiró con to, con temas fuertes y sensitivos. Nos acompaña, como cada domingo, el doctor Galán, el chef Ariel, Laura Hernández, Felipe en los deportes y mucha comedia con nuestros queridos Noris y Antonio. Ya damos inicio al mejor de los domingos. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa Amar. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa Amar. Ay, yo estoy tan emocionada, porque fíjate, mi nene siempre le ha gustado Halloween. Y a mí me encanta tu outfit. Y él me escogió este outfit. Está precioso. Me lo escogió de Cleopatra. Es de Cleopatra. Sí, ¿qué te parece? Dios mío, una cosa del más allá, está muy linda. Mira, y Ludrians me hizo este maquillaje. Pero espérate, Ludrians te hizo el maquillaje, pero ¿quién te retoca? Ah, no, tú y usted. El Ludrians ese me cae como bomba. Oye, pero yo... Estáis mal, pero si es buena gente, eres muy envidioso. No, le está usurpando, le está usurpando. Ay, no, si él está aquí con nosotros. Sí, sí, no, 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 no. Mira, hasta que te empieces a peinar y a sobarte, porque mira que te duerme, te duerme bien dormido. Tendré que ver. Todo el mundo que Ludrians lo toca, eso como que quedan achocados. Sí, pero que me dejen mi porno. Braco, tranquilo. De esto que parece que toqué un swish. Oye, y hablando de su pelito, a mí me encanta su outfit, de que está vestida. Te tengo que contar, te cuento, te cuento, te cuento, estoy nervioso, estoy ansioso, porque en este caso, tú me vas a ayudar, tú vas a hacerlo. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Vente. Resulta que como viene a época de Halloween, estamos en época de Halloween, me acompañó... ¿Cómo se llama este? Draco. 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 Él es mi perrito. Walter, se llama Walter, le pusimos... Es Walter, no es Draco. Es Walter, es Draco. Y Julio me acompañó a las tiendas a comprar cosas y cuando yo llegué, yo sentí como una visión, yo dije... Pero ven aquí, ¿y ahora quién es ese Julio? Que tú me confundiste. Julio es... Él es Julio. Estamos en octubre. Yo te voy a estar preocupando con el smaker ese, ¿qué pasó? No, mami, no, él es Julio, el maquillista tuyo, mami, reacciona, todo está bien. Ay, Dios mío. ¿Qué problema personal de los estamos... No, chica, lo que pasa es que ustedes me cambian estos nombres. Ustedes me cambian los nombres y me vuelven loca. No, tú vas a clara, que ese aquí unite se llama González. Ajá. El viejito se llama Genovevo. Y él, el que es el que te peina, él es Julio. El maquillista del canal. No, 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 él está con el perro. Ah, pero pregúntale quién es Lurian. De ese se acuerda. Claro, claro. Yo voy a escribir a Lurian. Claro, tú estás con ella, siempre estás molado. Tú estás celoso. No, yo no soy celoso. Pero me van a dejar que... Que me trajiste ese drago tampoco. Entonces, fuimos a comprarlo. No la escuché. Él quería una oficina de jalón y no encontró nada, pero encontró ese perro. Y él dice que es como que un conversation item, llevarlo así. Ah, bueno, eso sí. Y que es un conversation item. Y ese es otro conversation item. Porque es que esto es lo que va a llenar el ojo. Yo voy a abrir ahora un negocio de lectura de las bolas. Ah, pues léeme las bolas. Pero sí, yo le le doy las bolas a todos mis novios. Ah, pero es que ella tiene más de una. Ay, que yo entendí. Las bolas porque ella tiene más de una. Esta es la que traje, pero en la casa tengo otra completa. Otra más grande. No me da, mamba. Con esto del maquillaje y la cosa, no, no, mamá. No te da. No, no, no. Yo le voy a decir a Luzgan que te doy unos truquitos así de maquillaje. No, si el truquito de maquillaje lo tengo, lo que no tengo es el billete, mamá. Ah, pero chica. Bueno, y entonces, ¿y esta bola qué es? Yo no te voy a cobrar ni cinco centavos. Ay, qué linda. Simplemente te voy a utilizar para decirte lo que yo veo en la bola. Entonces, déjame entrar en ambiente. Espérate. Es que fluya la energía. Jala, jala, jala. Jálamela, jálamela. Uy, se siente. Jálamela. Entonces, vamos a ponerla aquí para que me inspire la araña. Y tú pasea el perro mientras yo entro en ambiente aquí. Déjame arrodillarme, bello. Bello, aquí para darle, para darles, para cobrar la bola. Ah, quiero saber, quiero saber qué es lo que le dé para ámbar. ¿Qué es lo que le dé para ámbar? Y lo veo, lo veo, lo estoy viendo. Ámbar. Bueno, tú vas a triunfar en el continente europeo comiendo garbanzos y tirando. ¿Qué? Ay, no, 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 yo no voy a decir esto. Ay, 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 ¿por qué es esto? Ay, es que perdón, perdón. Es que está de... A ver si pasa, que uno entra en este tipo de dinámica. ¿No será que hay interferencia? Ay, un poco, poco. El perro me está confundiendo. Ay, 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 pero vamos a seguir viendo así. Ya, papi, nada de caso. Ay, veo en la bola. Ay, ámbar, ámbar, lo estoy viendo. Me estás dando un aumento de sueldo. Aquí lo dice. Estoy viendo que tú estás reunida conmigo en tu oficina, dándome un aumento de sueldo, porque dices que yo soy la mejor maquillista que has tenido en tu vida, además de anudia. Sí, 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 tú que te vayas. A ti te van a despedir. Pero yo voy a continuar contigo como tu mano de leche. Tú me vas a llevar a todos tus viajes. Yo voy a ser tu asistente, no va a haber yo, no va a haber nadie que valga. Ámbar, gracias de antemano. Lo veo todo aquí, Dios mío. Tú eres diosa. Tú eres diosa. Tú eres buena. Ay, Dios te bendiga. Ay, qué linda la bola me lo que te vayas. Tú no eres vidente, ¿sabes? Ay, la bola me lo que te vayas. Yo te lo debo, te lo debo, te lo debo. Gracias, Ámbar. Tú no eres vidente. Tú lo que eres es una alpía. Una alpía es lo que tú eres. Mira, déjame negociar, porque fíjate, ahora próximamente vino un aumento grande para acá, para Estados Unidos. Ah, un aumento para el perro, pero a mí digo yo. Sí, 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 déjame negociarlo con recursos humanos. Ay, gran. Sí, tranquila, tranquila, tranquila. Y la otra bola que usted dejo, ¿o será que la otra bola es más grande que esa? Brega, mejor. No, dependiendo lo que tú quieras. Porque si la, dependiendo del, pues si la otra bola, a mí me resulta más. Aquella tiene más energía para hacer extrocuta con ella cuando la use. Te voy a, te voy a, te voy a, no le vas a leer la bola aquí a... No, que no me lea nada, si ella no es vidente, lo que es una alpía. Yo no soy ninguna alpía, mira, te voy a decir. Me dijo que me iban a despedir a mí. No, no, tranquila, tranquila, tranquila. Esto es serio. Que se me está con la bola va a salir. Mira, vamos a dejar que la gente entonces celebre. ¿Celebré en Halloween? Claro. Yo voy a pedir tricotri, me voy a pedir tricotri. ¿Y tú pides dulce? Yo pido dulce. Yo pido aumento. Ay, pero ya como me lo voy a dar, no hace nada. Te digo, bujona, bujona. Otra cosa, el aumento, el aumento es un tipo de dulce. Por supuesto, es dulce cuando me aumenta. ¿Y cuánto usted quiere de aumento? No, 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 lo justo, lo justo, porque tú eres una mujer justa. ¿Y qué es lo justa? Pongo un chale, por lo menos 300 dólares quincenales. Ajá. Ah, bueno, pues yo voy a hablar con recursos humanos. Yo por lo menos la voy a endosar. Porque definitivamente usted es una maquita espectacular. Yo tendió, endoso, porque tú... Y ahora que... Yo tendió, sobre... ¿Cómo se llama esto? Vidente... Yo no leo la bola, pero mira, la bola me está diciendo que se pueden ir Lurian, Vicky, y la que le va a dar el aumento a pedir tricotri, que yo me voy a pasear el espejo, porque mira, yo sobro aquí. Vámonos, tracos. Vámonos, tracos. Vente, me voy con mi música a otro lado. Vámonos, tracos. Vente, vamos, papi. Bueno, así es la vida, mi amor. Eso es muy malo. Lo es, lo es. Yo creo que es bien importante que para los aumentos de sueldo la gente considere a esa gente que se apoyan y que no son envidiosos. Ustedes y yo tenemos que hablar de ese tema. Por favor. Vamos, vámonos a seguir, vamos a seguir con Cuéntame. ¿Te quieres que siga leyendo la bola? No, 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 es que le tengo como que susto a esa bola. Le tengo como susto a la bola. Pausamos, pero regresamos. ¿Te gusta mi hijo? En Cuéntame. Me encanta su outfit. Está de uno más chulo. Yo no lo entendía. Mira, tú. Yo quiero que yo sepa, cuéntame, pon la hermosa ámbar, cuéntame, si te lo cuenta él. Amigos, aquí estamos con los famosos cuentólogos. Y hoy tenemos un tema un poco triste, pero interesante a la vez porque hemos incorporado en este panel de los cuentólogos a nuestro querido Dr. Galán. Bienvenidos todos. Bienvenido, Dr. Galán. Gracias, gracias. Al panel de los cuentólogos. Porque es la primera vez que estoy con los cuentólogos. Bienvenido. Y estamos sumando como a este maravilloso grupo de talentosos que evidentemente vamos a estar platicando de cositas que son importantes y todo eso. Estoy feliz. Así mismo es. Bienvenida nuevamente, Laura. Gracias, gracias. Ariel, ya usted sabe, ya usted es de aquí. Muchas gracias, feliz, feliz. Y hoy con un tema bien importante y qué bueno que se haya quedado Galán con nosotros. Ya me invito, le vamos a contar. Porque él nos va a decir cosas bien interesantes. Así mismo es. Gracias. Y Jodi, como siempre, bellísima. Así es que tenemos definitivamente un tema muy interesante, pero triste a la vez. Muere exreina de belleza y actriz tras cirugía estética. Jacqueline Carrieri. Quiso realizarse un procedimiento estético, pero las cosas no funcionaron bien. Doctor, quiero empezar con usted porque es una noticia triste, pero usted tal vez nos podrá decir. Así es. Jacqueline es una exconcursante de belleza, es una, digamos que afamada actriz argentina que a los 48 años decide someterse a un procedimiento quirúrgico. Son muchas las causas que desencadenan, por ejemplo, que existan complicaciones durante el acto quirúrgico. Fundamentalmente la formación de coágulos o DVT. Según lo que estuve leyendo y documentándome, porque evidentemente es una noticia que nos impactó a todos, la familia plantea y ratifica de que una de las posibles causas que tuvieron que desencadenaron, en este caso, la aparición de la muerte, fue la formación de coágulos. Algo siempre muy importante que cada persona tiene que saber cuando, por ejemplo, decide un procedimiento quirúrgico, es saber, por ejemplo, su historia de salud personal. ¿Por qué razón? Porque si tú eres un paciente hipertenso, cardiópata, si tú eres un paciente, por ejemplo, vamos a vincularlo fundamentalmente al DVT, que tienes una enfermedad ateroesclerótica anterior, que estás tomando, por ejemplo, alguna pastilla anticonceptiva, algún tratamiento hormonal, el riesgo de formación de coágulos es bastante alto. Y si también le sumamos a eso, que el solo hecho de ir al quirófano y estar aproximadamente más de 45 minutos o una hora en una mesa quirúrgica, también eso propiamente desencadena que aparezca la formación de coágulos. Qué triste, bien, bien triste. Laura, tú como fémina, a veces tú sabes que nosotras las mujeres siempre queremos estar espectaculares, bellas, y a veces cualquier persona nos dice mira, tengo una cosita aquí y otra cosita allá. Y a veces uno no se preocupa por hacer lo que el doctor acaba de señalar. Investigar cuál es tu perfil y si tú eres candidata a una cirugía X o Y. ¿Qué tú harías en ese caso? A veces uno simplifica las cosas. Yo me he sometido a la cirugía plástica, aumento de seno, como muchas otras mujeres. Y la realidad es que uno va con esa confianza de que todo está bien. Obviamente he estado con médicos que son responsables, que han hecho su asignación, por decirlo así, han hecho mi historial médico. Y eso es algo que me intriga, porque ella no se fue a un país en donde usualmente dicen que no te vayas para aquí, no te vayas para allá, porque los médicos que a lo mejor no están certificados. Ella iba para Los Ángeles. En Los Ángeles, esa clínica altamente reconocida en Los Ángeles. Entonces eso me causa una curiosidad inmensa de qué pudo haber pasado ahí. Se puede especular mucho, Laurita, de lo que pudo haber pasado, pero yo pienso que lo más científico asociado a una complicación, por ejemplo, quirúrgica, es la formación de este coágulo y es lo que desencadena el traste de la vida del paciente. Estuve también hablando con otros colegas, porque evidentemente nos impactó bastante, porque conocemos de la vida y la obra de esta espectacular actriz. Y es que algo muy patognomónico siempre a la hora, por ejemplo, de determinar si el paciente calificaba o no, era su historial como tal médico. Supuestamente decían que padecía de ciertas afecciones ateroscleróticas, pero al final es, digamos, que una caja de Pandora que tú no sabes exactamente qué fue lo que desencadenó que la paciente o la chica. Y hubiese habido la posibilidad de que ya no supiera su condición o que tal vez no compartiera con el médico cual era surrealmente. El simple hecho de tú, por ejemplo, ir a un quirófano es una complicación. Como dice Laura, tú vas con la expectativa de que todo va a salir perfectamente bien, que después de 45 minutos, una hora o el tiempo que dure el tratamiento quirúrgico, tú te vas a sentir como que ya en la gloria porque evidentemente buscaste la solución a un problema que físicamente te marcaba. Y ese problema obviamente va a repercutir en la parte cognitiva y psicológica como paciente. En este caso, ¿quién va a pensar que tú vas a sufrir, digamos, que una complicación y que desencadene la muerte cuando vas a venir a Los Ángeles a una clínica altamente conocida, con cirujanos muy reconocidos también y que esto iba a suceder? Muy triste y lamentable. Así es. En el caso tuyo, Jody, si era verdad atacar un poco las mujeres que siempre estamos buscando alternativas para vernos mejor, ¿tú arriesgarías tu vida por una cirugía plástica? Yo pienso que si yo me quiero realizar una cirugía plástica, lo primero que tengo que hacer son los exámenes médicos, hablar con el profesional y que me dé todas las pautas y me explique todos los riesgos porque si hay muchos riesgos ya es una decisión que yo debo tomar a conciencia, ¿no? Es decir, hasta qué punto voy a llegar yo para someterme a un procedimiento que va a curar o arreglar esa parte con la cual yo me siento cómoda. Pero aparte de eso, yo tengo una pregunta para el Dr. Galán porque hay medios que dicen que ella se realizó la cirugía en Los Ángeles, pero yo estuve viendo uno de los medios que dicen que ella se operó en México y que ella firmó como un consent o un agreement donde ella dice que bajo su responsabilidad ella se va a salir de la clínica y va a viajar. ¿Qué riesgo existe en este caso que están diciendo que fue bajo su propia responsabilidad, que ella decidió volar en avión? ¿Qué riesgos existen volar en avión cuando te acabas de hacer una cirugía? No sabemos exactamente qué cirugía se hizo, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Tuvo algo que ver eso como de pronto muy corto el tiempo? Definitivamente el riesgo es inminente. Cuando tú, por ejemplo, te sometes a un procedimiento quirúrgico y más estético, tienes que estar aproximadamente entre 15 y 20 días. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que viajan a México, que viajan a Colombia y la primera orden médica del facultativo y después no puedes tomar un avión entre 15 o 20 días. ¿Por qué razón? Porque la altura y también el hecho de que tú recibas anestesia es un factor que también desencadena la formación de coágulos, que en este caso sería la causa por la cual ella falleció. Es un riesgo bastante alto. La no inmovilización, o sea, tú tienes que estar prácticamente activa. Sí, con un poquitico de dolor, digamos con un poquitico de impotencia funcional, pero tienes que darle actividad a tu cuerpo para que esta formación disminuya. Pero si fue así, como tú, por ejemplo, acabas de manifestarlo en este momento, que ella salió, que firmó un consentimiento en el que se hacía completamente responsable y tomó un avión, yo pienso que haya sido esa fundamentalmente la causa. La causa. Porque la altura también desencadena una menor perfusión sanguínea y también desencadena que aumente más la proliferación y la formación de coágulos. A ver, yo he estado escuchando con mucha atención la opinión profesional de Galán. Una opinión profesional de conocimiento, de estudio. He escuchado la opinión de Laura y la de ustedes. Pero creo que básicamente aquí el tema tiene que ver con seguridad más que con confianza. Yo he confesado públicamente que tengo cirugías, un par de cirugías plásticas, nunca con anestesia total, siempre con anestesia parcial. Y yo, lúcido, viendo lo que me estaban haciendo. Y un tema de seguridad. Tengo entendido que estos coágulos embolias... Pueden ser también embolias. Se producen sobre todo cuando haces liposucción. Una liposucción en un tiempo normal, pues, sale en un 90% exitosa. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque cualquier mujer o cualquier hombre que se quiera someter a un cirujano plástico, pues tiene que contar con la confianza. Y los médicos, y aquí no te quiero poner de abogado del diablo, nunca nos dicen hay un porcentaje de que esto salga mal. Tengo amigos que se han hecho un simple bypass y han muerto por complicación del bypass. Tengo amigas de Maracaibo, de la farándula, esposa de un cantante de un grupo muy famoso, y se fue a hacer una liposucción y quedó también en la cirugía. Entonces, más que recriminar o decir pobrecita se murió, ustedes como médicos, ¿qué recomiendan? Y sobre todo las mujeres, porque yo sé, y un poco la comparación es, si se quiere, tonta. Pero a mí me llega una mujer a decirme, quiero hacer en mi fiesta una mesa de mariscos y va a ser a la orilla de la playa desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y automáticamente le tengo que decir que no, porque después, por mucho hielo, por mucho hielo seco, por mucha refrigeración, después de un par de horas expuesto en la orilla de la playa, con el sol, el viento, etcétera, voy a intoxicar a la gente y yo digo automáticamente no. ¿Qué pasa con el médico? Porque el médico de repente no me dice, no señora, usted no se puede hacer esto. Y vemos en las novelas, yo te pago lo que sea, pero me pones 1.000 CCC en cada pecho. Simplemente pasa porque la medicina desafortunadamente hoy en día se está mercantilizando bastante. Digamos que se ha perdido un poco de ética y principios a la hora de determinar qué paciente califica o no para un procedimiento, ya sea estético o no estético. Tal vez, por ejemplo, con la intención de enriquecernos más, uno, digamos, que asume más riesgos y no le habla con transparencia y sinceridad a un paciente, que está buscando tu ayuda y que lo menos que se puede imaginar es que puede fallecer. Entonces, yo pienso que algo importante e inherente en este caso que usted me pregunta es el sentido de pertenencia, el sentido de responsabilidad y de profesionalidad. Yo, por ejemplo, cuando tengo un paciente en consulta, yo antes de tocarle la cara o antes de indicarle algo, para mí algo muy importante es el rapor. Yo tengo que tener una comunicación verbal y extraverbal con esa persona para que ambos establezcamos un protocolo a seguir y obtengamos un resultado que paute tanto lo que el paciente como yo ando buscando. Entonces, desafortunadamente, todo el mundo no trabaja igual. Todo el mundo tiene una experiencia médica diferente y es por eso que pasan estas cosas, porque perdemos conciencia, perdemos responsabilidad, perdemos sentido común, sentido propio y perdemos ética. Definitivamente, doctor, has dado, como dice ella, en su punto. Con mucha densidad. Es así, es así. Porque a veces, nosotras las mujeres, los hombres también, a veces nos dejamos llevar por las amistades que nos dicen tienes que ir a este médico, tienes que hacer lo otro. Es buenísimo. Cosas que pasan, es buenísimo. Y a veces hay médicos que no se preocupan por la salud de sus pacientes. Y yo conozco, y no quiero mencionar aquí, pero conozco en Puerto Rico, hubo una época donde venían médicos de otros países a promoverse y se iban como en cantidades las personas a operarse, tomándose riesgos graves. Pasa mucho en Colombia. Bueno, y a veces hubo casos también de médicos que se hacían pasar por médicos y no eran médicos reales. Es que eso, Amber, perdóname, perdona que te interrumpa, pero es que eso yo lo veo y lo vivo diariamente en mi consulta. Yo no entiendo cómo todavía en el 2023 un paciente puede someter o puede visitar una consulta estética o de antienvejecimiento sin saber, por ejemplo, quién es la persona que lo va a atender. Sin saber, por ejemplo, cuáles son los riesgos que desencadena que tú recibas ese procedimiento. Y lo más importante, siempre yo educo a mis pacientes en decirles exige ver lo que te van a inyectar, exige ver el producto, exige ver cuándo expira. O sea, documentate porque es tu cara, es tu rostro. Y un procedimiento mal elaborado o mal ejecutado es lo que va a desencadenar que evidentemente aparezcan este tipo de comunicaciones. Indiscutiblemente. Gracias a todos por estar aquí y compartir este tema tan importante. Y aunque estos casos parezcan a la luz pública como sacados de una película, la realidad es que son de la vida real. Y hablando de película, si tu vida fuera una película, ¿cuál sería tu título y quién la protagonizaría? Veamos qué nos dicen nuestros corresponsales desde México, Puerto Rico y República Dominicana. Adelante, cuéntamelo por ahí. Hey, saluda a toda mi gente de Cuéntame. Como siempre estamos desde República Dominicana y vamos a ver qué dice la gente en el día de hoy sobre esta pregunta de que si su vida fuera una película, ¿qué título llevaría? Y también quién sería este protagonista, ¿verdad? Ay, la poderosa. ¿La qué? ¿La poderosa? ¿Cómo? Ay, sí. ¿Te gusta la mujer maravilla? Sí. ¿Te gusta la mujer maravilla? Sí. Usted nada más que sabe lo que ha vivido. ¿Cómo usted le pondría? Bueno, la vida dura. La vida dura. ¿Protagonizada por quién? ¿Cuál es su nombre? Darlene. Protagonizada por Darlene. ¿Qué usted dice? Que está difícil. Sí, está dura la vaina, está dura. Si mi vida fuera una película, en ollas a la acción. Protagonizada por una papeleta de 2000. La cenicienta. ¿Te gusta usted ver la cenicienta? Yo soy una cenicienta en la vida real. ¿En serio? Tendré un final feliz. ¡La Barbie! ¡Ah, la de Barbie, claro! Las Barbie son muy bonitas, ¿verdad? Ya vieron ahí. Él dijo que le pondría la vida dura. La calle está dura. Y si la calle está dura, súbase a la acera. Como dijo Hipólito Mejía, un presidente de nosotros en el 2013. Regreso a los estudios de Cuéntame. Mi querida Ámbar y familia de Cuéntame TV, mi nombre es Brandon Castañeda y me encuentro aquí, en mi bella y hermosa ciudad de México, con la pregunta del día. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería el título y quién sería el protagonista? Cuéntame. Obviamente, yo sería el protagonista. ¿Cómo te llamas, Eduardo? A ver, regalarnos tu nombre. Nombre y apellido. Me dicen Jesus. Jesus Islas. ¿Y cómo le pondría, yo creo que, el arte de amar? No, la bendición, la bendición de tenerte en mi vida. La bendición de tenerte en tu vida. ¿Y la protagonista? Digamos que yo. Bueno, tendría que ser yo y como título Juan, Juan es mi nombre y viví como Dios quiso. La protagonista sería yo, mi familia. Mi familia, mucha familia o por qué el nombre, cuéntanos un poquito. Porque somos una familia muy unida, siempre tratamos de estar todos y para mí la familia es lo más importante. Pues sonriente, alegre. Algo con sonriente y alegre, la protagonista, ¿cuál es su nombre? Antonia. Antonia, ¿sería la protagonista o quisiera meter a alguien más? El cast. Antonella. ¿Antonella? Ajá. ¿La metería el cast también, Antonella? Sí. Muy bien. Obviamente yo el protagonista. Nombre y apellido, por favor. Emilio Rodríguez. Eso. Y la película sería, no lo sé. ¿Está pensando? ¿Está pensando? Una acción. Así un nombre de la película, inventatelo tú, así que digas, mi vida, mi vida es este nombre de la película. La verdura del caldo. Está difícil esa pregunta. Yo creo que se llamaría, las desgracias de Naomi. Principalmente porque normalmente a mí como que me pasan muchas cosas así. Bueno, describiéndome que haces muchas, muchas travesuras y muchas cositas por ahí. Yo creo que se llevaría un Oscar. ¿Tú crees que se podría llevar un premio esa película? Obvio, claro. Soy yo. ¿La irían a ver muchas personas? Sí, sí. ¿Crees que rompería taquillo? Obvio, obvio, claro. Pues bueno, ya vamos a ver las tragedias de Naomi. Esto fue Cuéntame TV. Bueno, mi película favorita. Hay que ser feliz, sé feliz. Así es que regresamos con lo mejor de los domingos. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Con la hermosa ámbar. Cuéntame. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Te digo yo. Te digo yo. Es que esta gente aquí, yo no sé. Estos técnicos parecen carajitos. Tanto al tiempo regando y ensuciando. Yo nací harta, men. Nací harta. Todo el tiempo limpiando. Lo mismo que ya uno limpió. Pero bueno, vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Tiempo de la esclavitud pasó. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Godofredo, levante los pies, por favor. Que tengo que limpiar ahí. Porque después la señora ámbar dice que yo no hago nada. Ay. Maricuza. Yo no tengo fuerza. Tengo un sueño. Ah, ¿te tienes sueño? Sí. Primer consejo que le voy a dar, Godofredo. Luche por alcanzarlo. Porque cuando uno tiene un sueño, uno tiene que hacer lo que sea. Lo que sea. Segundo consejo. ¿Cómo que usted no tiene fuerza? ¿Qué le pasa en esas rodillas, Godofredo? ¿Usted no tiene novia? ¿Qué usted está haciendo por la noche? ¡Oh! 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 No es que no tiene novia. Y se está desgastando de otra manera. ¿Cuál es el desgaste que usted está haciendo? Pero eso tiene fuerza. Usted siempre me sale a mí con unos temas. Bueno, que pasa que usted y yo ya llevamos tiempo. Y nosotros ya tenemos, tenemos ella. Ya podemos llegar a tener confianza. Sí, claro. ¿Eso quiere decir? ¿Ya se decidió? ¿Decidirme o qué? Pues ya, darme una oportunidad. ¿Uno? ¿Uno? Con los feos que yo le he dicho. Usted que a mí no me gustan sus huequitos. Que usted se pone fresco de uno. Uno no le puede dar un dedo. Que se agarra la mano y el brazo completo con todo y todo. Ay, Mari. Yo no te estoy diciendo nada de eso. Ni me estoy poniendo fresco. Yo te estoy hablando. ¿Sabes cómo yo te estoy hablando? De Cora. Yo te estoy hablando en serio. En serio. Usted es hombre. Usted es macho. La última vez que me chequeé era hombre, ¿sí? Pues chequeé. Se ve bien. No vaya a ser que haya mermado algún departamento. No. Le voy a decir algo. Los hombres no suelen hablar en serio, ¿no? La única manera en que un hombre, macho, varón, maculino, habla en serio es cuando tiene una deuda con alguien y algo para cobrar. Y yo que sepa, yo con usted no tengo ninguna deuda, ni usted tiene nada que cobrarme a mí. ¿Tú ves? ¿Tú ves? De eso precisamente es lo que yo no estoy hablando. Una pregunta que yo le voy a hacer a usted. Fíjese. Fíjese bien. Cuando usted le pica, ¿quién la jasca? ¿Lo ve? ¡Mari! Lo ve que... Pero usted me tiene de poncho y vaca. Y usted se pone fresco. Yo estoy... Yo, yo, yo... Le voy a decir una cosa. Yo estoy sola porque me da la gana. Y no estoy sola porque yo estoy con Dios. Yo estoy con Dios. Así que no estoy sola. No es lo mismo estar con Dios o no lo mismo. Para mí es más que suficiente. ¿Cómo que cuando yo... Que me pica, que me raca. ¿Cómo que me raca? ¿Cómo que me raca? Vea que una pregunta. ¿A usted nunca le ha picado la espalda baja? ¿Que la mano no le llega? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que yo me refiero. De lo que le estamos hablando. La espalda. Pues mira, quiero que sepas una cosa. Mira. Voy a poner esto por aquí para yo enseñarle. ¡Ajá! Cuando a mí me pica la espalda, yo busco una orilla, una esquina de la pared Y empiezo... Mira, dije. ¡Raquite, raquite! ¡Raquite! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra, ra! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra! ¡Ra, ra, ra! No me hagas pegarle. Pero... ¿Y ya para qué? Si ya me ha pegado otras veces, ¿qué más importa? Pues aquí le va el propio. Dios mío, como me gusta. Yo creo que soy masoquista. ¿A usted le gusta que le peguen? Yo creo que soy masoquista. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál es el problema? ¿Qué sueldo? ¿Qué? ¿Por qué usted me pregunta qué sueldo yo tengo? ¿Para qué va a ser? Obvio, para invitarla a salir a bailar merengue. ¡Ah! Yo bailo merengue. ¿Te bailas? Bueno, yo soy dominicana. Merenguito horripiado. Dominicano que hace empresa de dominicano. Y guayam de Villa. Dominicano que hace empresa de buen dominicano. No me gusta a mí aguayar la Villa. ¿Qué Villa? La Villa, la Villa para bailar el merenguito horripiado. Mira, para mi chaito. Está bien. ¿Y tú te me quieres invitar a salir a mí a bailar? Sí, sí, Maricuza. Ya yo no sé qué más hacer. Ya yo no sé qué más decirle. Ya yo no sé qué más inventar. Yo prefiero quedarme con usted como un buen amigo. Porque yo prefiero un buen amigo que un mal amor. O un desengaño amoroso. Ay, ¿eso quiere decir que yo voy a tener que pagar por los errores del pasado y las cosas que le sucedieron a usted antes de conocerme? ¿Toda la vida? Bueno, no realmente, pero yo creo que sí. Así que hay una forma en la que tal vez usted me puede empezar a conquistar. ¿Y cuál es esa forma? Hay una manera. Sí, diga, diga. Yo estaría dispuesto a hacer lo que sea por conquistarme. Lo que sea, Maricuza. Cualquier cosa. Pida por esa boca. ¿Qué pida por esa boca? Pida por esa boca. Bueno, entonces, si es tan amable, agarre un cleaner aquí. ¿Para? Y entonces, después que termine de limpiar todo el estudio, la alfombra, los alrededores, haga el favor, agarre esto, que esto es de LGTB, mira, de colores de arco iris. Usted lo coge y empieza a limpiar y a asegurar todos los muebles para que todo quede bien bonito. Y cuando venga la señora Amber, nos diga que nosotros no hacemos nada. Usted me quiere demostrar que usted me quiere, que usted me adore, que usted es buena gente, que usted es mi amigo de verdad. Ay, 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 vamos, demuéstremelo ayudándome a limpiar, que bastante hago yo. Déjeme sentarme por aquí para ver cómo usted limpia, a ver si lo sé mejor que yo, que a lo mejor me quita el puerto y no lo sé, y yo me pongo de security, a ver, prende esa bagna y empiece a limpiar. Demuéstreme, su amor. Una buena cosa, ¿sabe por qué me pasa esto? Esto me pasa polvo. Que quede limpiecito, limpiecito. Ahí está. Ahí hay, ahí hay una basurita por allí también. Y por allí también, por allá también. Muy bien. Oiga, usted también tiene swing. Amigos, ahora recibimos a Laura Hernández con su sección del segundo cerebro. Veamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Hernández. Bienvenidos a la sección mi segundo cerebro. Hoy les quiero hablar de algo bien importante. Muchas personas constantemente están buscando la manera de bajar de peso. Esa es como la historia de nunca acabar. Y están en estas dietas que se llaman las dietas del yo-yo. Suben, bajan, rebajan, vuelven y engordan. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que hacer antes de bajar de peso. Hay que preparar el cuerpo antes de hacer cualquier dieta. Y lo primero que se debe hacer es limpiar el colon. Porque en el colon, específicamente en el área del colon ascendente, es donde se reabsorbe el agua, se reabsorben los minerales, se produce vitamina B y vitamina K. Esto tiene que ver con el metabolismo, esto tiene que ver con el sistema nervioso, el estado de ánimo, la energía. Si el colon está lleno, especialmente en esa área que es la más difícil de limpiar, que es el colon ascendente, si está lleno, no hay reabsorción. Y cuando no hay buena reabsorción y no se está recibiendo esa energía y ese metabolismo, no está funcionando adecuadamente, es muy difícil bajar de peso, aún con cualquier dieta que estés tratando de realizar. Entonces, primero limpias el colon y entonces comienzas con esa dieta que te están dando los nutricionistas o tu médico. Hay personas que recurren a inyecciones, no voy a entrar en eso, no es mi lugar decir si eso está bien o si está mal. Cada cual busca su manera. Ahora, lo importante es que estén conscientes que si quieren que la pérdida de peso sea permanente, ustedes tienen que mantener un funcionamiento del sistema digestivo adecuado. Se baja de peso de dos maneras con la hidroterapia del colon. La primera es la que les acabo de decir, que es limpiándolo a profundidad. El colon mide entre 5 y 6 pies de largo, o sea que se necesitan 5 sesiones mínimo. Hay personas que más, si padecen de estreñimiento, esas son las que más problemas tienen para bajar de peso, las personas que padecen de estreñimiento. Entonces, esa es la primera manera, ¿verdad? Van a estar acelerando el metabolismo, van a estar teniendo más energía, se van a sentir con un estado de ánimo alegre, van a estar más alertas, que es súper importante. Y la otra, que la persona promedio que va al baño todos los días, o sea que tiene varias evacuaciones diarias, puede acumular entre 5 y 20 libras de materia fecana. Entonces, en esa primera sesión ya van 2 o 3 libras afuera de entrada. Y si las hacen bien corridas, empiezan a notar la diferencia mucho más rápido. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas también que ustedes ven que son delgadas, pero tienen una barriguita ahí como que un poco extraña. Yo soy una de esas personas que en su momento siempre estaba muy delgada, pero tenía una barriguita que no bajaba y no era un tema de hacer ejercicio. Siempre he hecho mucho ejercicio y esta barriguita seguía ahí. ¿Por qué? Porque no era realmente un problema de grasa, es un problema de acumulación. Y aún tomando laxantes, comí laxantes muchos años, que me causaron muchos problemas de salud, aún así esa barriguita estaba. ¿Por qué? Porque hay una acumulación que está alojada, pegada en las paredes del colon por años. Y eso con los laxantes no se va, al revés, se deshidrata más el colon y se pega mucho más lo que ya está alojado. Entonces, no solamente es que no vas a bajar de peso, sino que esa toxicidad empieza a afectar muchas áreas de la salud. Y como bien he dicho en otras ocasiones, el 90% de las enfermedades comienzan en el colon. Así que lo más importante es estar saludable. Lo demás viene por consecuencia. Cuide su colon y ya verá que lo que usted está tratando de lograr, si es bajar de peso, lo va a hacer. Junto con la hidroterapia del colon. Así que puede conseguirme en las redes, Laura Hernández Hidroterapia o True Colon Hydro Therapy, que es el nombre del negocio que está en Puerto Rico y en Florida también. Hasta la próxima semana. Y ahora tenemos a Felipe Carvajal en Cuenta Deportes. Veamos. ¿Cómo están amigos de Cuenta Deportes? Abrazo grande para todas y todos. Hoy les traigo noticias del mundo del tenis, porque desde el 28 de octubre y ya hasta el 5 de noviembre, se está realizando el tradicional torneo Master 1000 de París, que como cada año recibe a los mejores exponentes del circuito ATP. Cabe recordar que los dos primeros días han sido utilizados para la clasificación y desde este lunes, atención, el 30 de octubre comenzará a jugarse el cuadro principal. Es importante destacar que en la edición del año pasado, el serbio y seis veces campeón Novak Djokovic perdió la final ante el joven tenista danés Holger Rahn por un marcador de 3-6, 6-3 y 7-5, logrando de esta forma su primer título Master en 1000. Al igual que otros torneos ATP Master Series, los jugadores pueden ganar hasta mil puntos de clasificación por ganar el título en París. El torneo que se juega en pista dura será celebrado en el Accord Arena de Versi, en el sureste de París, un estadio techado con capacidad para 14.000 espectadores. Todo listo entonces para vivir la pasión del tenis con este gran torneo que siempre nos entrega impresionantes momentos. Yo me despido y nos vemos la próxima semana en otro Cuenta Deportes. Cuídense. Aquí estamos con el chef de los chefs. Ay, Dios mío, que hoy nos trae una pasta. Y yo sé que, mira, como estamos de Halloween, celebrando Halloween, aquí hemos comido dulces y golosinas, pero ahora yo sé que este plato, y se los estoy advirtiendo a mis compañeros, es para mí nada más. Ay, no, yo no soy egoísta, a mí me gusta compartirlo todo. ¿Cómo está? Bienvenido, chef. Feliz de verte. Feliz de verte. Gracias. Ya sabes que estamos celebrando Halloween. Yo no sé si en el Nilo habrán camarones o había camarones en esa época. Lo que sí es cierto es que hoy diseñé para ti una pasta cremosa de camarones. ¡Qué rico! Y una pasta, además, sumamente, como te digo, sin tanto problema de dieta, porque aquí el único pecado es la pasta, pero tenemos sour cream, tenemos ricota, tenemos camarones, tenemos ajo y aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de páprica, tomates secos, que son una delicia. ¡Qué rico, me encantan! Y algo de queso para poner al final. Y quise poner algo de queso porque mucha gente dice que las pastas que llevan pescados o camarones no debe ponersele queso. Pero yo soy de Venezuela, yo soy de Maracaibo y nosotros comemos todo. Eso a todo. Ya lo creo. Fíjate, tengo esta cocinina, esta cocina que es bien práctica, una sartén pequeña. Súper práctica. Porque tengo todo preelaborado. Y aquí voy a agregar solo un poquito de aceite. Aceite de oliva. Jordi y yo estamos a dieta, pero yo voy a compartir esta pasta con Jordi. Vale. Porque si la comparto con los demás, tú sabes cómo es. Va, pa. Ok. Aceite de oliva, por favor, ingredientes de buena calidad. Es preferible que gasten en una botella de aceite de oliva un poquito más de dinero que lo que cuesta un aceite de maíz. Pero saben que están invirtiendo en salud. Así de sencillo. Vamos a tomar aquí y vamos a poner ajo. Un ajo que corté en trozos pequeños, nada milimétrico. Y ya, el solo ajo con el aceite. Ya huele riquísimo. Ya es un espectáculo. Aquí, en esta mezcla, sin que el ajo llegue a dorarse, me interesa que mantenga esa suavidad. Porque el ajo va a ir degradándose en la medida que vamos a ir cocinando. Le voy a colocar desde ya, sour cream. Mmm. Ok. A esto. Laurita. Ah, con Laurita también voy a compartir. Y sí. Y como Laurita comparte con su marido, Jorge, hay que... Así que haga mucho. Bueno. Haga mucho. Y por ahí está el director Marco, que también quiere. Así es. ¿A quién no le voy a dar? Ay, Dios mío. Yo creo que... El único que no va a comer, ¿sabes quién es? El productor. Porque el productor no come camarón. No come camarón. Así que por lo menos por ahí va a sobrar un poquito más. Mira, después del sour cream o de la crema agria, le voy a agregar requesón. Ay, requesón. Sí. El requesón, pues, es un queso sin sal. Una cosa deliciosa que a mí me encanta. Y que quise hacer algo bien cremoso. Por eso... Qué rico. Esto lo llamo pasta cremosa. Y aquí no estoy haciendo más que justamente eso. Luego que tengo esto aquí, vamos a darle color. ¿Y de qué forma le doy color? Con la paprika. Colocándole páprica o pimentón español. Si es ahumado, pues mucho mejor porque estamos garantizando un sabor delicioso en nuestra pasta. Y que da un colorcito así como rosadito. Correcto. A esto vamos, por supuesto, a ponerle sal y pimienta. Mi sal gruesa o sal marina. Ya se me están quejando por aquí. Dice que trajo un sartén muy pequeño. Bueno. Que había que hacer mucha cantidad. Bueno. Y que vamos a hacer nosotros. Y que huele rico. Mira, desde allá del control nos están diciendo que huele rico. Ay, Dios mío. Y mira, y llegó el doctor Galán, que al doctor Galán no le podemos decir que no. Ay, ay, ay. No se le puede decir que no. Y si Nori se mete por el lado. Ay, ay, ay. Dios mío, señores. Miren esto. Esta cremosidad justamente. Ahora sí, tres granitos me van a tocar. Eso me pasa, mira, por compartirlo todo. Tengo camarones. Recuerden, los camarones que presentan este color son camarones que ya están cocidos. Por lo tanto, simplemente voy a calentarlos. Calentarlos y ya. Y ya. ¿A usted le gusta utilizar más los camarones que vienen cocidos o también puede ser camarones? Tomo los camarones crudos. Me gusta trabajarlos desde el principio. Ok. El tema es que por tiempo de televisión. Claro. Me gusta usar ya esto porque si no, tendría que esperar tres minutos al menos para que los camarones se cocinen. Y por curiosidad le pregunto, si fueran crudos, tendría que hacerlo antes de hacer la crema. Los podemos poner en la crema, solo que necesitaríamos cocinar tres, cuatro minutos. ¿Qué pasa? El queso se me va a empezar a pasar. Claro. El sour cream o la crema se me va a empezar a pasar. Entonces, para estas recetas que son así de prácticas, siempre prefiero trabajar este camarón. Muy bien. De esta forma. Fíjate que aquí lo que estoy es agregando elementos. Uf. Tengo la boca hecha agua. Riquísimo. Voy a tomar mi plato de presentación. Voy a colocar una porción de pasta. Ah, pero está quedando, está sobrando, está sobrando. Claro, claro, claro. Una porción de pasta. Voy a tomar de mi salsa, de mi cremoso. Y fíjate que lo puedo poner en la sartén o lo puedo hacer de esta manera. Ay, Dios mío, a mí también se me está haciendo la boca agua, ¿qué podemos hacer? Estamos montando nuestro plato para que nuestros comensales se den cuenta de todo lo sabroso que hay aquí. Entonces, esta pasta, ¿qué nombre usted le dice? Es una pasta con un cremoso de camarón. Camarón. Y se han dado cuenta que es sumamente fácil. Y huele exquisito. Yo coloco esto para darle color. Y aquí el toque, que es opcional. Por favor, un buen parmesano. Es primordial. Y aunque te parezca mentira así de sencillo, tenemos un plato fácil, sencillo, económico. Súper rendidor porque la pasta rinde un montón. Pero lo más importante es que hicimos algo que la gente puede repetir en sus hogares. Y ese es mi objetivo cada vez que vengo. Es que yo te digo una cosa que mucha gente debe estar pensando. Un chef como ese, yo quiero para mi casa. Para que me haga una cena privada espectacular. Chef, muchísimas gracias. De verdad que espectacular. Pero te voy a esperar para que te cambies. Porque tú eres parte de lo próximo. Los cuentólogos. Esos cuentólogos que están hot, hot, pero bien hot. Pausamos, pero regresamos con los cuentólogos. A comer. Ay, a comer. Y con este disfraz así. Y ahora regresamos con la segunda parte del panel de los cuentólogos que le gusta a todo el mundo. Y el tema que tenemos hoy es un tema un poquito controversial. Escuchen bien. El productor de la película Sound of Freedom se mostró con un arma larga disparando y escribió. Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030. Del cambio climático y de la ideología de género. Tema interesante e intenso. Bienvenidos nuevamente Laura, Ariel y Jordi. ¿Qué tienes que opinar tú? Cuéntame, Laura, de este tema. Yo he venido siguiendo un poco desde que lanzaron la película Sound of Freedom. El tema de que él está tratando de llevar un mensaje. Y me parece que la película estuvo impresionante. Es un mensaje súper importante. Que claro que sí que hay que llevarlo. Me sorprendió un poco luego el tema de que se quiera lanzar como candidato a la presidencia. Pero ya voy entendiendo también. Y creo que ahí es que viene un poco de estas estrategias que a veces no sé si son de él. O a lo mejor hay alguien de las campañas que le dice esto es lo que debes hacer para tener los votos que necesitas. Con esto vas a lograr tal cosa. Es posible, desconozco. Yo sí me sentía muy impresionada con el trabajo que hizo con la película y con todas las personas que él fue entrevistando en el camino y las personas con las que él se reunió en el camino para lograr ese cometido de llevarla hasta donde la llevó. Y el tratar de destapar muchas cosas que están ocurriendo que son muy tristes en la humanidad. Pero el tema del arma y de la agenda 2030 no la comprendo, no la sé, no la entiendo. No sé si está tratando de insinuar que hay una agenda oculta detrás de eso. Así que hasta ahí me limito a opinar porque yo quedé un poquito confundida. No lo sé. Ok. Ariel, ¿y tú? Fíjate, con la agenda 2030 se hizo en el 2015 y se esperaba que en 15 años se cumplieran 17 objetivos de esa agenda y 164 metas. Hacer una evaluación a estas alturas pues todavía se queda prematuro. Evidentemente esta noticia de miren lo que les va a pasar a los terroristas de la agenda 2030 pues como que el mensaje es un tanto confuso porque te pones a ver los puntos que tiene la agenda y pues no hay nada como para decir miren lo que le va a pasar a los terroristas. Estuve investigando en internet y buscando qué hay oculto detrás de la agenda 2030 y dicen exactamente los mismos 16 objetivos que se plantearon en el 2015. Creo y me voy a tomar de Laurita porque creo que esto no es más que una estrategia política para el tipo tomar centimetraje y realmente empezar a sonar dentro. Su nombre como candidato, posible candidato. Porque ya lo conocen como productor y como actor de novelas mexicanas pero y con otros escándalos ahí que no vale la pena mencionar. Pero como político pues vamos a ver hasta dónde lo lleva este tipo de noticias. Bueno con este tipo de comentarios no sé. ¿Qué piensas tú Yodi? A mí la verdad me sorprendió muchísimo porque yo dije sus acciones no son congruentes. Él dice que él es cristiano, habla mucho de la palabra, muy bien, pero de repente yo lo veo actuando de esa manera con ese video, con la escopeta como que una cosa la verdad no tiene que ver con la otra. Ha sido muy criticado públicamente además con esto de que se acaba de lanzar para ser presidente de México. Él es actor, productor de Sound of Freedom, entonces me gusta que apoya todo el tema de la trata de menores para poder hacerlo más público y que la gente se pueda concientizar de esa realidad. Eso me gustó. Pero cuando vi este video, la verdad como que me impactó mucho, me dejó muy confundida. Luego él publicó un Twitter, un tweet donde él dice calma, calma, no saben lo que es la sátira. Como tratando de decir, no entienden el verdadero mensaje, pero la gente dice en realidad no se está retractando de lo que él acaba de decir. Simplemente está como que tratando de confundir a la gente, diciendo como que no saben qué es la sátira. A mí me parece que ya sea que fue pues una estrategia de campaña, pues que fue malísima. Definitivamente, no me parece la mejor estrategia. Fue él que simplemente quiso publicar algo por ser muy emocional, porque se nota que es una persona muy, muy emocional con sus convicciones en lo que él cree, diciendo contra los terroristas. Si tratamos de entender lo que él está diciendo, es la gente que vaya en contra de la Agenda 2030 que tiene que ver con lo del cambio climático y con lo de la comunidad LGBT. Todos los que vayan en contra de eso, así es que lo vamos a tratar. Eso es lo que él trató de decir, pero ha creado como mucha confusión. Igual no me parece que estuvo bien lo que él hizo. A mí tampoco me parece. Así es que, ¿qué podemos decir? Hay personas que para llamar la atención utilizan cualquier herramienta, cualquier comentario. Lo estaba haciendo muy bien hasta ahora como productor. Me estaba convenciendo, a mí me estaba convenciendo. Claro, pero de momento con estas locuras y así pasa. Hay algo en común que todos dijimos, estamos todos confundidos. Estamos confundidos. No tiene que ver una cosa con la otra. Hay veces que son los, yo pienso, no voy a decir verdad, que es con certeza, pero hay veces que son quienes están detrás, los que aconsejan. Y otros políticos que han utilizado este tipo de campañas, que a veces son incongruentes en las acciones con las palabras, como dice ella. Así es. Logran votos. Bueno, y además, yo quisiera invitar a la gente que vaya a Google y que busque y que se documente acerca de qué es eso de la Agenda 2030, porque yo no sabía. Y cuando me pongo a leer, pues habla de cosas positivas. Es decir, cuando yo veo ese post que él hizo, yo pensé que se refería a algo malo, algo negativo, pero cuando leemos lo que dice, en realidad son planes contra la pobreza, planes para la mejor calidad de vida, mejor employment, y en general es como para mejorar la calidad de vida de las personas. La verdad es que yo creo que aquellas personas que tengan intenciones de ser políticos y convertirse en un posible presidente o gobernador tienen que educarse bien y tienen que asegurarse que su equipo de trabajo sea el equipo idóneo para que lleven el mensaje correcto. Así que gracias a todos. Y ahora permítanme irme porque voy a recibir al doctor de la casa, al doctor Galán, que viene con un tema bien interesante. Oye, a nosotros nos va a encantar, porque viene a hablar de las manchas que nos salen en la piel. A veces por medicamentos, vitaminas, por exceso del sol o por alguna condición médica y nos da unos truquitos así caseros y también médicos. Así que quédense tranquilitos ahí, que yo regreso pronto. Bueno, estamos celebrando Halloween, pero eso no quiere decir, señores, que no podamos siempre preocuparnos por estar bellos y lucientes. Que aunque hoy yo estoy de Cleopatra, tú sabes que en los años de antaño, como diríamos, Cleopatra era una imagen preciosa que todo el mundo envidiaba. Ahora tenemos otras más modernas, pero el que sabe de trucos antiguos y trucos actuales y sobre todo lo último en la medicina, en la salud y la belleza, ¿quién es? El doctor de la casa, el doctor Galán. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, y tú te veo espectacularmente radiante con ese disfraz. Bueno, ya sabes. Que viene y contornea todo ese cuerpo. Bueno, dos angelitos allí que fueron a buscarme un disfraz, porque mira, producción me dijo, hay que celebrar Halloween, así que te tienes que vestir, tienes que buscar algún disfraz. Y yo dije, bueno, pues, Cleopatra y sobre todo si va a venir el doctor a hablar de todos esos trucos que antes usaban las mujeres, porque tú sabes que antes no estaba el doctor Galán. No, 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 antes no había tanto desarrollo en cuanto a la medicina estética y evidentemente se utilizaban, digamos, que ciertos truquitos que pudiéramos utilizar o que lo utilizaron ellos desde el hogar que repercutieron de manera positiva en el estado y en la calidad de la piel. Y es por eso que tomando, tú sabes, como hilo conductor esta plática tan amena e importante, traje a cotación la noche de hoy platicar de un tema que a mí me gusta mucho porque son tantos los pacientes que recibimos diariamente en la consulta que se quejan de hiperpigmentación o manchas de la piel. Y cuando tú, por ejemplo, le das a este paciente, digamos, que el abanico de tratamientos médicos para que puedan, digamos, que utilizar esa medicina o ese láser, muchos, por ejemplo, no tienen el poder adquisitivo para adquirirlo. Entonces podemos hacer desde el hogar, digamos, que un sinnúmero de técnicas, un sinnúmero, digamos, que de cositas y truquitos que cuando lo usamos de manera consciente van a repercutir de manera positiva en eso. Algo muy fundamental que yo siempre, por ejemplo, cuando he leído, cuando me he documentado acerca de esto y siempre le he preguntado a las abuelitas también, a todas las familias, mira, siempre tú has usado limón para tratar alguna hiperpigmentación de la mancha y me dicen que sí. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tú usas limón y te expones a veces al sol, tiende a manejarse. Al sol, hay que tener mucho cuidado. Pero algo también muy importante en cuanto a esto es que el limón tiene una alta concentración de vitamina C y de ácido cítrico y esto va a incidir directamente a que disminuya desde cierto punto de vista la aparición de melanina en el melanocito. Algo también muy importante, por ejemplo, es que podemos hacer cremas enfoliadoras con avena, con azúcar y eso podemos utilizarlo por más o menos 15, 20 minutos, una vez a la semana. También podemos utilizar diferentes tipos de cremitas con el yogur griego. El yogur griego junto con el azúcar también, tú puedes aplicártelo en la piel, lo dejas por 15, 20 minutos y también hace una exfoliación bastante positiva. Recuerda que exfoliar la piel es algo evidentemente muy importante para que, digamos, que se limpie de cualquier tipo de impureza y todo eso va a desencadenar de que tengamos una mejor salud dermatológica. Cuando, por ejemplo, Ámbar, yo tengo pacientes en consulta que tienen melasma o que tienen, por ejemplo, algún tipo de condición en la piel, yo siempre trato de saber la causa. Porque si tú no tratas la etiología por la cual apareció la pigmentación, no vas a resolver ningún problema. Es cierto. El melasma, por ejemplo, se puede ubicar en dos capas de la piel, en la epidermis, en la dermis o también puede haber un melasma mixto. Y muchas veces cuando usamos, por ejemplo, una hidroquinona o cuando, por ejemplo, utilizamos un tretinoid, no penetra tanto a la piel y el paciente no va a ver una mejoría clínica. Es por eso que la combinación entre cremas dermatológicas y láser, fundamentalmente el pico láser, va a desencadenar que vaya disminuyendo la aparición de esta mancha y el paciente, obviamente, tenga una mejor salud dermatológica. Qué bueno. En términos de productos así naturales, que veo que tienes aquí como, este es el bicarbonato. El bicarbonato, tenemos también la avena, también tenemos el azúcar, el limón. También he visto el café. También el café. No sé qué opinas tú del café, pero me dicen que el café tiene algún elemento muy mágico. Mira, dice mi abuela que cuando, por ejemplo, en los tiempos de ella, en los tiempos de antaños, cuando evidentemente no había un desarrollo sostenido de la medicina dermatológica y estética, ella utilizaba el café porque tiene un poder antioxidante y eso va también a repercutir positivamente en la calidad de la piel. O sea, la borrita del café podemos también utilizarla para difuminarla en toda la cara y también tiene un efecto exfoliador. Tocaste el tema ahorita de lo que es redes sociales y, por ejemplo, me lleno, a veces como que me pongo un poco, no me enajeno tanto, pero como que sí siento que no estamos haciendo lo mejor posible porque a raíz, por ejemplo, de toda esta explosión revolucionaria que hay en cuanto a redes sociales, utilizamos todo tipo, por ejemplo, de láser para tratar diferentes hiperpigmentaciones de la piel. Y cuando, por ejemplo, utilizamos un láser que traduce mucha calor, eso es lo que desencadena que la piel se hiperpigmente más porque alimenta más la producción de melanina. Entonces, ojo con eso. Hay que siempre tener en cuenta hacia dónde vamos a ir, hacia qué protocolo vamos a seguir para que, evidentemente, recibamos un tratamiento consciente y responsable. Así mismo es, doctor. Definitivamente tienen que ir a un médico calificado y certificado que pueda mirar desde adentro si tenemos alguna condición en el riñón o tenemos alguna condición que a veces no conocemos. Sí, mira, hay muchas causas, por ejemplo, hay muchas causas que desencadenan la presencia de la pigmentación de la piel, causas hormonales, es una de las más comunes. Otra muy común también es la exposición al sol porque muchas veces, por ejemplo, no usamos un protector solar adecuado y eso va a repercutir, entonces, que evidentemente nos tengamos, o sea, tengamos mayor sensibilidad a mancharnos la piel. También puede haber otro tipo de causas, producto de tomar ciertos medicamentos, fundamentalmente anticonceptivos orales, y obviamente esto vendría siendo la etiología que desencadenaría que el paciente padeciera de manchas a nivel facial. Bueno, pues que no se dejen engañar y que cuando estén mirando esos truquitos a través de las redes sociales, si son cosas un poquito más profundas, no lo hagan, consulten siempre con un médico. Así que visitemos al Dr. Galán, ¿cómo te podemos conseguir? Mira, pueden seguirnos en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram o Twitter, doctor.galán. También pueden llamarnos al 305-497-5146, ya sabes. Cualquier tema que tenga que ver con la estética, el anti-envejecimiento y la salud, puedes contactarnos con nosotros. El mejor doctor, y lo decimos todos aquí que estamos enamorados del Dr. Galán. Ahora pausamos, pero regresamos en lo mejor de los domingos. Cuéntame. Busquen sus notas, porque si usted está buscando trabajo, los amigos de MSSS tienen múltiples oportunidades de empleo. Veamos las alternativas que nos tienen para esta semana. Muy buenas noches, Ámbar. En MSSS, en esta época de Navidad, estamos buscando promotores y personas con experiencia en servicio al cliente, vendedores. Estas posiciones son a nivel isla. Continuamos buscando personas con experiencia en manufactura en general, porque también a nivel isla tenemos varias oportunidades de empleo. Pues estamos buscando montacargas, personas con experiencia en montacarga, almacén, carga y descarga. Tenemos muchísimas oportunidades de empleo, así que los invito a que entren en nuestra página de Facebook o nos escriban a través de nuestro correo electrónico msss at msssinc.com o nos llamen al 787-758-7700. Buenas noches. Muchas gracias a los amigos y amigas de MSSS, su compañía de recursos humanos y de empleo. Y llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana. Recuerden que podemos seguir conectados a Cuéntame a través de nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Y si se va de viaje o tiene algún familiar en Estados Unidos, pueden vernos por el canal 405 de Direct TV. Y antes de irnos, quiero darles las gracias a los amigos de Metropolia, que siempre nos traen unos alimentos espectaculares. Están en Puerto Rico y en Miami. Y por supuesto, quiero darles las gracias a mi querido Ludrian por mi arreglo personal y esta imagen de hoy aquí de Halloween de Cleopatra. Así es que me despido con lo siguiente. La buena letra es el disfraz de las mentiras. Los esperamos el próximo domingo en Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella, si te lo cuenta ella. Por las 9, por la mega se pega, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa ámbar, cuéntame si te lo cuenta él, si te lo cuenta ella. Por las 9, por la mega se pega.